Yeah, esto es cultura santa, el hijo del rey está en la casa Yeah, desde León, Guanajuato, esto suena Hoy es un nuevo día en esta bella ciudad Vida nueva y aire limpio es lo que voy a respirar Gracias te doy hoy Señor por tu amor y tu bondad Que me brindas cada día y llenas de felicidad Yo ya no voy a llorar si tú estás a mi lado Eres la luz que guía de noche y el flash que borró el pasado Eres quien me rescato después de haber fracasado Y sanaste mi corazón de todo ese pecado Alzaré siempre mis manos para tu nombre alabar Y aunque soy solo un humano que a veces suele fallar Tú no fallas porque el cielo y la tierra van a pasar Mas tu palabra es bendita por toda la eternidad Por su gracia y su bondad hoy soy cabeza y no cola Vivo arriba y nunca bajo libre pa' hacerme otra rola Pidiendo a otro padre bueno por los míos misericordia Que restaures al caído y pueda conocer tu gloria Hoy tengo tantas historias para contarte mi hermano Y cada una trae en ellas como el Espíritu Santo Estuvo conmigo cuando por la calle anduve vagando Y que el día de mañana el mensaje estés escuchando Si no lo conoces vato, él es mi mejor amigo Es el hombre más humilde pero del mundo el más rico Él no paseaba en un Lincoln, él paseaba en un burrito Y me hizo recuperar lo que en el mundo había perdido Era un leproso, un estorbo, el escombro estaba en mí Yo me equivoco y desenfoco al momento de escribir Nadie daba un peso por mí, era vagabundo de tu vida Tienes todo y están ahí, pierdes todo y nadie ve por ti De todos modos nunca me rendí, dejé que Dios sobrara en mí Porque del mundo nada recibí, solo un vacío enorme yo sentí Ahora le sirvo al rey de reyes, donde ves un don nadie en el beque si puedes Perdón por mis actos y lo que me enredé Sacas al humano de lo vil de sus placeres Hoy te agradezco de corazón lo que sucede Vuelvo a la vida con muchas aspiraciones en tus redes Y vuelvo a sonreír, soy tu rebaño M aquí, manso al servir Mi copa rebosando y tu espíritu empieza a fluir Ahora tengo una misión que cumplir Predicar con el ejemplo para que se acerquen al king Si no lo conoces vado, él es mi mejor amigo Es el hombre más humilde pero del mundo el más rico Él no paseaba en un licón, él paseaba en un burrito Y me hizo recuperar lo que en el mundo había perdido Si no lo conoces vado, él es mi mejor amigo Es el hombre más humilde pero del mundo el más rico Él no paseaba en un licón, él paseaba en un burrito Y me hizo recuperar lo que en el mundo había perdido Me sacaste y me salvaste de lo vil Sin escatimar o cuestionar esta civil No menospreciaste por la suciedad cuando pudiste señalarme Ante la sociedad nada era Solo una oveja rebelde de la acera Era la descarriada que en el proceso se quedaría La que según ustedes nunca cambiaría Ahora soy nueva criatura gracias al poder de Dios Y a la decisión que tomé para aceptar su amor El Espíritu Santo saliendo de mi voz que ministra estos ritmos Para alcanzar tu corazón Dios hace lo imposible en el ser humano A él no le importa la clase social que tengamos Ni en las aguas puercas en la que estemos ahogados Solo es de entregarle libre al verdrío que se nos ha otorgado Su misericordia ha sido grande hasta el día de hoy Agradecida porque libre soy Ha cambiado el barrio en el que estoy ahora Con ellos a predicar voy Te lo presento, él es mi señor poderoso Él salvará tu vida del pozo Mira el ejemplo vivo que está frente a tus ojos Si me salvó a mí también puedes salvar a otros Si no lo conoces vato, él es mi mejor amigo Es el hombre más humilde, pero del mundo el más rico Él no paseaba en un Lincoln, él paseaba en un burrito Y me hizo recuperar lo que en el mundo había perdido Si no lo conoces vato, él es mi mejor amigo Es el hombre más humilde, pero del mundo el más rico Él no paseaba en un Lincoln, él paseaba en un burrito Y me hizo recuperar lo que en el mundo había perdido